El mundo de la economía social y solidaria 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 Y solidaria Y solidaria El mundo de la economía social y solidaria ¿Cuántos compañeros constituyeron, con cuántos compañeros y en qué año constituyeron la cooperativa Conejo Mixteco? Mira, nosotros empezamos en el 2012 a conformarnos y como lo marcamos, además es una parte de lo que marca la ley, tenemos que ser compañeros cinco, o sea, tenemos que ser cinco y primero armamos la cooperativa como una cuestión familiar, donde ingresa la familia, está mi esposa, está mi hija y están dos compañeros más. Y en esa parte extendemos lo que es la cooperativa, nos damos cuenta que formar un equipo de trabajo y la organización en cuanto a esa economía, la forma que nos da el modelo de la cooperativa, donde todos tenemos que trabajar en la misma forma, todos le echamos en esa parte. Y bueno, sabemos que es una forma exitosa de trabajo, donde la gente, tenemos ventajas enormes de trabajar, y bueno, sobre todo en esa conciencia de trabajar solidariamente. Formamos esa cooperativa Conejo Mixteco, nosotros ubicamos al sur de la Ciudad de México, y ahí en la zona donde nosotros estamos, que es la zona de San Andrés, se juega la pelota mixteca. Ahí es un campo de pelota mixteca que tiene ya más de treinta años, jugándose ahí pelota mixteca, y bueno, de ahí tomamos el parte del nombre de Conejo Mixteco. Mucha gente que hay de Oaxaca, tenemos raíces de Oaxaca. Y bueno, en esta parte de formar la cooperativa hay un compañero, un amigo que nos comparte una receta de la zona mixteca. Y implementamos ese guiso, y bueno, lo hemos mejorado, pero básicamente de ahí nace el Conejo Mixteco. Muy bien, comentas algo ahorita muy interesante para nosotros, que es igualdad en el trabajo, igualdad, me imagino, también en la responsabilidad, igual en la repartición de los dividendos, tareas y compromisos que se van adquiriendo dentro de la cooperativa. Yo quisiera, antes de irnos al comercial, que nos pudieras comentar un poquito su experiencia. Primero, ¿por qué decidir hacer una cooperativa? Y la otra es, ¿cuál ha sido su experiencia? Bueno, decidimos hacer una cooperativa porque nos damos cuenta que es la mejor forma de trabajar en grupo. Trabajar en otro tipo, no sé qué sea malo, pero sabemos que la cooperativa es la igualdad de nosotros, que no importan ni edades, ni que tengas una profesión, ni que tengas un título, sino que tengas la idea de trabajar, hacer una empresa como cualquier otra y que tenga las ganas de trabajar en equipo. Y tú hablas de una cuestión muy importante, la igualdad. Sabemos que como cualquier empresa tenemos responsabilidades y cada quien tiene su responsabilidad en cuanto al trabajo. En cuanto a la cuestión igualitaria es que todos somos importantes, el que hace más y el que hace menos es igual de importante. Todos tenemos un trabajo, tenemos un objetivo y además en esa parte todos tenemos un salario acorde a nuestras necesidades. Y sabemos que la repartición de la cooperativa todos ganamos igual al momento de la utilidad. Muy bien, y antes de pasar a escuchar un poquito de música tradicional mexicana, a mí me gustaría recalcar esta parte que nuestro compañero Ricardo Linares nos comentaba al principio. ¿Cuáles son y por qué los beneficios de consumir el conejo? De repente a muchos se nos ha olvidado y voy a tratarlos así de manera muy rápida. Su aporte calórico es de 100 a 140 calorías según la pieza. 100 gramos de carne aportan unos 25 gramos de proteínas. Contiene cantidades apreciables de vitaminas del grupo B, 0.79 miligramos de vitamina E que es superior al de otras carnes. B1, vitamina B1, B3, B6 y B12 que es tiamina, niacina, pirodoxina, cobalamina. Y los alimentos del conejo están rigurosamente, la alimentación del conejo está rigurosamente controlada. Se alimenta de alfalfa, girasol, salvado, remolacha y aceites, cereales y vegetales. Ahorita nos podrán platicar ellos qué más de alimentos les van dando. Y en este caso, 10 razones, nada más, de manera muy puntual, del por qué consumir la carne de conejo. Uno, es un alimento magro, es decir, bajo en contenido de grasas. Dos, su contenido lípido es equilibrado y está dentro de las recomendaciones de los expertos en nutrición. Tres, es una carne con bajo contenido en colesterol. Cuatro, posee importantes minerales como el hierro, el zinc y el magnesio. Cinco, tiene un alto contenido en vitamina del grupo B, tales como la cloronocobalamina B12 y la niacina B3 y la pirodoxina B12. Seis, sus proteínas de alto valor biológico son necesarias en todos los periodos de la vida. Siete, es una carne de fácil digestibilidad sobre pobre en colágeno y baja en grasas. Siete, tiene muy bajo contenido en sodio. Además, sus preparaciones culinarias suelen incorporar hierbas aromáticas, por lo que no necesitan mucha sal, es decir, poco sodio. Nueve, es bajo en calorías, contiene alrededor de 133 kilocalorías por cada 100 gramos. Y diez, es un alimento con una gran versatilidad gastronómica, ya que admite una amplia variedad de formas de preparación. Con este consejo para el por qué comerlo, de todas maneras, ahorita les vamos a pedir, vamos a subir algunas imágenes del sitio de los compañeros, los pueden contactar por Facebook, los pueden checar de las diferentes formas que ellos han estado preparando y tratando el conejo, en Conejo Mixteco, Cooperativa Conejo Mixteco, en el Facebook, ahorita nos estarán platicando los compañeros. Vamos a escuchar un poquito de música y regresamos con ustedes. Adelante, compañero Héctor Pimentel. ¿Cómo ves, compa? Economía no es como la pinta en los capitalistas. Mira, si tejiéramos redes, podríamos hacer nuestra propia economía. ¿Sabes? Es que nadie salió a defender el petróleo a las calles. ¿Qué es lo que nos pasa? Yo creo que si tejiéramos la red unidos, sí podríamos cambiar nuestra realidad. Bueno, yo digo, ¿no? ¿Qué, qué, 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 qué? Muy picudo. Ok, cálmate, chamaco. ¡Gracias! 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 Mi jefa, quizá bien rico. La vecina sabe coser ropa y arreglarla. Don Carlitos le hace a la plomería. ¿Qué? ¿A poco no podemos hacer un negocio con todo eso? Mira, mi Mau, no estamos acostumbrados a ser solidarios entre nosotros, pero si tejiéramos redes, todos unidos, otra cosa nos pasaría. Después de haber escuchado esta canción Flor de Capomo cantada en Yaqui, a lo mejor a muchos les suena el ritmo, lo que era esa música ranchera, esta música de corrido, esta música de banda que ya tiene muy estructurado, igual que los propios sones, el guapango, las notas musicales, el ritmo, la métrica, y bueno, esto que escuchamos un poquito en la lengua de los compañeros Yaquis, a quienes enviamos un saludo hasta Cágeme Sonora. Estuvimos escuchando ahorita un inicio en este primer bloque acerca de la cooperativa Conejo Mixteco. Vamos a comentar algunas de las actividades que se tienen programadas para estos próximos días de parte del Sindicato Mexicano de Electricistas, de parte de la NUE comentar que el día martes hubo una movilización importante a las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad, debido a que algunos de los acuerdos que se habían firmado no habían sido cumplidos, y bueno, fue un número importante. Y derivado de esas actividades se está llevando a cabo una campaña nacional de firmas por una iniciativa ciudadana para poder elevar a rango constitucional el derecho humano a la energía, que es muy importante para todos nosotros. Ya nadie podría ahorita de manera normal o común poder vivir en este mundo ya tan avanzado, sin energía eléctrica, con todo lo que se ocupa, principalmente en los hospitales, las escuelas, los aeropuertos no se diga, y algunas otras instituciones y nosotros mismos en la casa, que casi todo se hace con la electricidad. Es muy importante. Y derivado de esas actividades en Hidalgo, en Toluca, en Pachuca, Hidalgo, en Cuernavaca Morelos, en Puebla, en las diferentes comunidades alrededor de la Ciudad de México se han estado desarrollando actividades de esta forma, informando estas actividades. Hoy mismo, por el lado de Texcoco, por acá hacia el Estado de México, se estuvo informando de estas actividades que han estado realizando en torno a la movilización del pasado martes 5 de abril en las oficinas centrales de Profeco. El día de mañana, sábado 9 de abril y el domingo 10 de abril, estaremos llevando a cabo 10 asambleas de manera paralela en la delegación Azcapotzalco, buscando reforzar esta actividad, recolectando las firmas para elevar a rango constitucional el derecho humano a la electricidad como parte de una iniciativa ciudadana, a la que les hacemos la invitación. Serán más de 10 mercados, estaremos en Clavería, la Nueva Santa María, la Progar, estaremos en Pantaco, estaremos en diferentes mercados para que puedan acudir acompañarnos el día de mañana sábado de 10 de la mañana a 2 de la tarde y el día domingo también en el mismo horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde. También comentar que el día domingo se llevará a cabo el Congreso de la Organización Política del Pueblo y los Trabajadores, aquí en las instalaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas, para los compañeros que puedan asistir. Nosotros sabemos y reconocemos que no hay un partido político al momento que pueda representar o que pueda garantizar los derechos de la ciudadanía y que necesitamos conformar un nuevo instrumento político que nos permita avanzar en este entorno. También comentar que estarán habiendo actividades a partir de la siguiente semana, estará por acá la Asamblea Informativa de Jubilados y estar muy al pendiente de las actividades que se estén programando para los siguientes días con los órganos oficiales, órganos representativos del Sindicato Mexicano de Electricistas, las comisiones de trabajo, los subcomités, los compañeros del Comité Central. Estaremos informando de manera oportuna a través de los diferentes medios, como nuestro compañero secretario del Exterior, nuestro compañero secretario del Trabajo, compañero secretario general, para poder convocar a estas reuniones. Y en torno a las noticias internacionales de economía social y solidaria, para nosotros es muy importante porque acaba el FASE, la Federación Argentina de Cooperativas de Energía Eléctrica, de conformar y abrir un taller de reparación de transformadores. Estos compañeros tienen apenas hace 15 días que le echaron a andar esta fábrica de reparación de transformadores, pero también tuvieron un consejo consultivo en Selva, esto en Argentina, con su Consejo Consultivo de Jóvenes Solidarios del FASE. Ellos estuvieron platicando en esta jornada de presentaciones de temas a tratar, destacándose la organización de las actividades previstas para el 2016. Es decir, que en conjunto con otras comunidades van platicando para ver qué necesidades tienen en torno a la energía eléctrica. Esto fue con la vicepresidencia Magali Cerale y la secretaria Fernanda Bertorello, junto con Ubarti, consejero de FASE, el secretario de la Federación y coordinador de la Ley Juvenil, Eduardo Santos, y el tesorero Enrique Simering. Estos compañeros que están funcionando desde 1939 como Federación Argentina de Cooperativa de Energía Eléctrica. Y dice así, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular recorrerá este viernes distintos barrios de la ciudad, junto al camión de panificados, fiambres y lácteos, con una variedad de oferta de productos a precios populares. Que esta sería otra noticia de lo que están haciendo los compas por allá. Los que estarán impartiendo, no solamente estarán vendiendo productos, también estarán impartiendo cursos que tendrán una duración de 64 horas torno básico y 120 horas de fresa. Y las cruzadas serán dos veces por semana, en jornadas de tres horas en algunas avenidas allá en Argentina. Asuntos económicos y financieros. Esto es la Comisión de Asuntos Económicos y Financieros, presidida por el diputado Juan Félix Bogado. Decidió aconsejar al plenario de la Cámara Baja el de eliminar los impuestos al valor agregado sobre los actos cooperativos, así como el impuesto a la renta sobre los excedentes ordinarios provenientes de los actos cooperativos. Algo que se está pretendiendo hacer acá en las reformas que están planteando, como la ley LRASCAP, para las cooperativas de ahorro y préstamo desaparecerlas o poner un instrumento externo, un gerente externo para poder administrar estas cooperativas, pues ellos están pensando no solamente en eso, sino en quitar el impuesto. Recuperada Porteña abrió su segundo local de ventas al público, una cooperativa de la ciudad de Fabio Recino. Primero, es una empresa comercializadora, la marca Quesera Septimo Varón, se ubica en Sanabria y Baigorria, en el barrio porteño de Monte Castro. En el segundo almacén de la cooperativa también se ofrecerán productos de otras cooperativas, como aceite, miel, hierba y salsa de tomate, entre otros. Dicen ellos, nosotros vendemos productos de calidad y un precio razonable, accesible a lo que ofrece el mercado hoy. Frente a esto, la gente respondió positivamente. Es algo que se está haciendo a través del Tianguis Comercio Justo y Solidario, el mercado orgánico que organizan los compañeros hacia Tlalpan, los mercados de trueque, multitrueque que están desarrollando los compañeros de la Feria Michuca, los diferentes mercados como el del Cien, como el mercado orgánico de la Roma. Y bueno, aquí hay una parte que a mí me gustaría tocar para poder regresar al tema de la cooperativa Conejo Mixteco y es las apícolas correctivas lanzaron una marca colectiva. Todas las cooperativas de Argentina se han ido sumando y van formando federaciones de cooperativas de diferentes ámbitos y ahora en este tema lo hicieron con todos durante el lanzamiento del nuevo envase de miel en Satchet bajo la marca de Sol Nativo que se hizo la semana pasada en la Casa de Gobierno Correntiva. También se anunciaron medidas para la promoción de valor agregado y la relación entre los productores y la agroindustria. Con esto lo que se está pretendiendo hacer, ustedes recordarán que la semana pasada platicábamos aquí con el compañero de la Asociación de Barmans de México que hace muchos años, antes de que fuera lo de la conquista, la abeja predominante en nuestro continente, la melipona, la abeja melipona. Hoy en día la abeja que ha estado circulando, que se ha estado muriendo también por el exceso de contaminación que no tiene nada que ver con el programa de si hoy circula o no circula, es otro tema que habría que dejarles su espacio. Pero esta melipona, lo que están haciendo estos compas de Argentina con todas sus cooperativas de miel, con toda la producción de miel que están haciendo, es generar bloques para de esta manera fortalecerse, la unión hace la fuerza, bien lo dicen por ahí, igual que los compañeros de Conejo Mixteco que lo están trabajando de esa forma, y invitarlos en el Tianguis Comercio Justo y Solidario, hay estos productos, los compañeros de Conejo Mixteco están participando y ahorita nos van a decir la variedad de productos que traen, pero también hay miel, y la miel es el endulzante de la naturaleza, pero no solamente es eso, tiene también otras propiedades, miles de beneficios para la salud humana. Primero es un cicatrizante, si uno tiene una herida se puede colocar miel y le cicatriza. Antiinflamatorio, si tienes algún problema, algún golpe, te lo puedes poner y te desinflama. Propiedades antibacteriales, propiedades antisépticas, mejora la digestión, refuerza el sistema inmunológico, contiene vitaminas, minerales, enzimas, antioxidantes y aminoácidos. Junto con el limón ayuda a superar estados febriles y ardor de garganta. Mientras nosotros nos estamos preocupando por si le ponemos dulce o azúcar o azúcares a nuestras bebidas, como lo comentábamos la semana pasada en el programa, hoy la miel es un elemento que no solamente nos va a ayudar en la digestión, sino también para poder hacer muchas otras cosas en beneficio de nuestro cuerpo, en beneficio de nuestra sociedad. Por último voy a comentar dos noticias de manera muy rápida. Uno es la vivienda pública es indispensable. Una ciudad sin esta preocupación y sin una propuesta al respecto es una ciudad inclusiva. Estos desarrollos no pueden quedar delegados a la periferia, por el contrario tendrían que formar parte esencial del entramado urbano. ¿Y por qué hago este comentario? A razón de dos cosas. La sobrepoblación que hay en el Distrito Federal y en la área conurbada ha crecido de una manera... Exorbitante. Exorbitante y sin ningún otro control. Y voy a hacer referencia a algo para mí importante. Durante el gobierno de Adolfo López Mateos, como parte de su plan de modernización del país y tomando como ejemplo del mismo la Ciudad de México, se proyectó en el 59, se inauguró en el 60, una sincronía con el Instituto Mexicano del Seguro Social que gozaba entonces del presupuesto extra. Y generaron un conjunto habitacional. Desde el inicio el proyecto fue ambicioso. Una vez terminado, recibió los elogios de John F. Kennedy, Indira Gandhi y el general de Gauye. No era simplemente crear vivienda funcional. Se trataba de darle a los habitantes de esos departamentos espacios de esparcimiento, áreas deportivas, zonas verdes, servicios comerciales y de salud, un teatro para 400 espectadores y también centros de educación y guardería. Se proyectaron 2,235 viviendas que albergan todavía alrededor de 10,000 habitantes. La Unidad Independencia fue de algún modo inspirada por la famosa Carta de Atenas, donde pedía para la vivienda pública una razonada y equilibrada relación ante la densidad de la vivienda. Este complejo, ubicado hacia el sur de la ciudad, ya tiene muchísimo tiempo que ha estado funcionando. Y bueno, ha pasado mucho tiempo. Después se vinieron los megaproyectos y platicando con algunos compañeros de ahí de la delegación Azcapotzalco, nos comentaban que ellos sirvieron de conejillo de indias, que inclusive cuando se dio todo este proyecto de las casas autosustentables, que ellos no sabían lo que venía después de todos estos megaproyectos. ¿Dónde fue el primer megaproyecto que hicieron con la intención de convencer a la gente de que eso estaba bien hecho en la delegación Azcapotzalco? Un conjunto de viviendas que son autosustentables con captación de agua de lluvia, con bombas que funcionan a través de paneles solares, las lámparas también, todo el alumbrado de la unidad, tienen su propio salón de actos. Y bueno, ha sido de esta manera que ha venido funcionando. Y vamos a enviar un fuerte y caluroso saludo a los compañeros de La Cooperacha, La Cooperacha Radio, esta agencia de noticias, quienes compartieron con nosotros una nota sobre Panamérica, cumple nueve años de construir Salud Solidaria. Es también la única organización mutual de salud, creció, nació como una cooperativa, después se hicieron una mutual, y hoy siguen funcionando y hoy 8 de abril del 2016, los compañeros están cumpliendo nueve años de trabajo y fue calificado como un espacio más humano ante un escenario donde las clínicas se han robotizado. Mandamos un fuerte saludo a los compañeros de Panamérica y a los compañeros de La Cooperacha, agencia de noticias, La Cooperacha Radio. Vamos a pedir ahora que nos puedan comentar nuestro compañero Ricardo Linares Carranza un poquito de los productos que ustedes ofrecen y los servicios que ofrecen. Hace ratito comentabas talleres en cuanto a carne, los diferentes o los tres tipos de conejos que ustedes crían, que son de carne, de piel y de lana o para hacer algún tipo de prendas de vestir. Entonces, no sé si nos pudieran comentar los diferentes proyectos, procesos que ustedes tienen y los talleres que imparten. Bueno, ok, así es, nada más hacer esta aclaración. Todo el conejo que es de piel, o sea, es el mismo uso, ¿no? Para lo que es la peletería, puede ser para... bueno, todo lo que es peletería en general. Este, efectivamente nosotros nos dedicamos ahorita ya a la cuestión del proceso de la carne. Empezamos con la unidad de producción y empezamos produciendo nada más puros canales, o sea, pura carne. Nos damos cuenta que tenemos un problema de que no tenemos comercialización, no tenemos cultura para la cuestión del conejo. Nos capacitamos, este, como todos los modelos, este, nos vamos a otras, a otros compañeros que estaban haciendo el proceso de la carne, nada más aquí en Hidalgo, en Jalisco. Este, hay marcas que ya son inclusive con un prestigio en cuanto a los embutidos de la carne de conejo. Nosotros en Central Alpan, pues nos damos a la tarea de poder mejorar con esta parte de la producción. Actualmente, este, estamos trabajando ya lo que son los embutidos como jamón, chorizo verde, chorizo rojo, la longaniza, este, filete marinado, conejo ahumado, hamburguesa, albóndiga, y todo lo que viene en la parte de conejo, ya estamos elaborando paquetes, este, empacados al alto vacío, de guisados ya para que la gente los pueda llegar a, a tener en sus hogares listos para consumir, como es el conejo a la pasilla, conejo en salsa verde, conejo, este, con mole, o conejo en las diferentes, vamos, en las diferentes versiones que tú me digas, nosotros manejamos 35 guisos diferentes, y bueno, en esta parte también trabajamos ya en los mercados orgánicos, en algunos mercados de comercio justo, y de aquí hacemos la pequeña publicidad, agradeciendo a los compañeros del ESME, en donde nos invitan a su mercado de comercio justo, que es la parte que nosotros también estamos tratando de, de impulsar en la zona, y volviendo a esta parte, bueno, pues nosotros también en esta parte, en la cuestión del conejo, este, nos preocupamos por aquellas personas o aquellos compañeros que estén dedicándose a la conicultura, y que su producción es baja ahorita, pues asesorarlos y ayudarlos, a que exactamente, pues, algunos no están utilizando su piel, ayudarlos en darles un pequeño taller, o no un pequeño, un taller en forma, para el curtido de piel, que hagan ellos artesanía y que hacen el proceso de lo que no se desperdice la piel, también nos ayudamos en la cuestión de poder hacer ayuda en la cuestión de gastronomía, con amigos y compañeros de cooperativas que son cocineros excelentes, y nosotros, bueno, aquí con la cuestión, no me gusta usar mucho en el momento el término de chef, porque sabemos que en la cuestión de gastronomía el chef hay que ganarse ese puesto, chef es cuando ya llegan a un nivel, son amigos licenciados en gastronomía, tenemos amigos que son ingenieros en químicos, que son en procesos de alimentos, en el grupo, y todos estos servicios nosotros los estamos llevando a los compañeros que estén interesados en avanzar en el proceso, como cuestión de la conicultura, que no se quede nada más en producir el conejo, reproducirlo y venderlo en canal. Muy bien, pues aquellos compañeros que estén interesados en poder aprender alguno de estos talleres, o degustar sus alimentos, en un momento más vamos a regresar con ellos para que nos puedan platicar, proporcionar sus datos, teléfono, correo, la página de Facebook, que ustedes la han estado viendo ahorita, que estaba platicando el compañero, para que vean los diferentes procesos en donde han estado ellos presentándose también, y vamos a pedirle a nuestro compañero Héctor Pimentel que nos pueda deleitar con otra canción, y regresamos con ustedes en un minuto, muchas gracias, adelante compañero Héctor Pimentel. ¿Cómo ves compa? La economía no es como la pintan los capitalistas, mira, si tejiéramos redes, podríamos hacer nuestra propia economía. ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 ¿Cómo ves compa? Economía no es como la pintan los capitalistas. Mira, si te diéramos redes, pudiéramos hacer nuestra propia economía. Pues ya después de haber escuchado esta María Chuchena, un poquito de son carocho, nos reímos porque decía Pimentel ya regresamos y todavía no regresamos, pero es parte de este proceso. Eso aquí se graba en vivo, lo disfrutamos, lo gozamos, compartimos nuestra experiencia, lo que nosotros creemos que va acorde a lo que necesitamos día con día. Y bueno, vamos nuevamente a comentarles, tenemos algunos libros para conocimiento de ustedes, aceptamos TUMIN, la moneda comunitaria del espinal de Papantla, para aquellos compañeros que lo quieran adquirir, está en la oficina en el quinto piso de Insurgentes 98. Esto es de manera solidaria, este libro cuesta 100 pesos, no es muy caro para todo el trabajo y lo que han realizado los compañeros hacia Veracruz, de esta comunidad. También tenemos otro libro que es de Ignacio López Carvajal, la empresa social y su administración, el caso cooperativo. El profesor está participando también en el Tianguis Comercio Justo y Solidario, para aquellos compañeros que quieran participar y que gusten participar. Adelante, el precio de este libro es 50 pesos. En el caso del libro de Economía Social y Solidaria, de Laura Collins, la experiencia en conjunto, la economía social y solidaria es la que abarca estos temas del cooperativismo, de las monedas comunitarias, de los mercados tianguis, de comercio justo y solidario. Ese está perfecto, este libro cuesta 50 pesos. Y en el caso de este libro, que también es las cooperativas polos de desarrollo regional, también se los recomendamos, está igual en 50 pesos a los compañeros que gusten adquirirlos, 50 pesos en el quinto piso de Insurgentes 98. Y bueno compañero Ricardo Linares, si nos pudieras comentar a todos los compañeros dónde los localizan, en qué eventos han participado, cuál es su experiencia y correos, teléfonos, todo lo que ustedes gusten comentar. Ok, gracias, bueno pues nos das el uso y bueno, aquí nos agarramos de corredita y tomamos la palabra. Mira, nosotros ahorita como empresa, como cooperativa, estamos en una etapa de crecimiento y en un inicio nosotros pues inclusive agradecemos a todos los compañeros porque la primera oportunidad que nos dan para comercializar nosotros y para poder trabajar son las ferias. Las ferias regionales que han sido una parte muy importante, la feria en Tlalpan que bueno, este año que pasó no lo pudimos llevar a cabo por X causa, que no hablamos ya de cuestión política, pero no se pudo llevar a cabo la feria de Tlalpan. Este año la vamos a llevar con todo gusto, participamos ya en una feria de Xochimilco, en una edición que nos dieron a favor de invitarnos, en la de la Magdalena Contreras, con los compañeros allá en la Magdalena Contreras. Y eso fue para nosotros el principio, el escaparate de poder comercializar nosotros el producto de conejo. Ahí pues conocemos a varios productores importantes, varios compañeros que han trabajado mucho en favor de la conicultura, que han impulsado mucho la conicultura aquí en el Distrito Federal, compañeros de Xochimilco, Tlalpan, Magdalena Contreras. Y nosotros pues nos dimos ahí cuenta que teníamos un problema, teníamos que esperarnos un largo tiempo para tener un escaparate para poder comercializar la carne. Esperarnos un año a la de la Magdalena Contreras, otro año a la de Tlalpan, otro año a la de Xochimilco, entonces era mucho tiempo, pero bueno, y que hacíamos en esa parte, el conejo no deja de producir, no dejamos de producir. Y bueno, había compañeros que bueno, están produciendo en espera de esos lugares o con la poca comercialización que tienen. Nosotros bueno, tuvimos el apoyo, hemos tenido el apoyo y la visión de decir, bueno, cuál es el problema del conejo aquí, pues que no se conoce, no hay cultura, tenemos que buscar espacios, tenemos que abrirnos a ofrecer el producto, dejarlo en los mercados locales. Empezamos a investigar y empezamos a ver que hay varios mercados, y no tianguis ni hablamos de los mercados sobre ruedas, sino otro tipo de comercios, como somos, ya hablamos aquí comercio justo, mercados orgánicos, tianguis, esa parte. Y bueno, nosotros nos aventuramos a trabajar en esos lugares, y el primer lugar que tenemos como un evento importante para nosotros como cooperativa, es una feria del queso y del vino que se hace en Tlalpan, o que se hace en Tlalpan, esperemos que las autoridades retomen y lo vuelvan a hacer, nos daría mucho gusto. Bueno, eso fue nuestro primer reto, nos invitan y no nos dejan en esa parte primero porque nos decían que el conejo no entraba en la feria del vino y el queso, y algunas cuestiones. Entonces ahí nos dieron una parte importante y un reto porque nos dijeron, bueno, no puedes llevar bracero, no puedes llevar asador, no puedes llevar todo. Entonces decíamos, pues, ¿cómo puedo llevar mi conejo? ¿Cómo lo voy a comercializar? Y sin embargo, luchamos, nos dan un restaurante ahí de un compañero y nos metemos con la carne de conejo y metimos chapatas, metimos baguettes, metimos el paté de conejo, metemos tapas y metemos pinchos. Entonces, la gente lo aceptó bastante bien, nos dimos cuenta que teníamos un nicho de mercado, un mercado bastante noble, en donde la gente realmente ya vio el conejo preparado en forma diferente, ya no vio la carne entera o los pedazos de conejo, las piezas y no tener un lugar donde sentarse a comerlo, que es la parte, se lo ofrecimos en esa presentación. Tuvimos una aceptación bastante buena y eso nos dio un aliciente de seguirle buscando mercado. Algunos mercados, como sabes, en algunas partes no se puede llevar a ser con instalación eléctrica porque no hay luz. A veces, pues, no puedes llevar gas por las… o sea, cuestiones de protección civil, etcétera, etcétera. Llevamos nuestras estufitas de estas, tipo campismo, con sus tanquecitos de gas y empezamos a trabajar. Entroducimos, trabajamos y ahora tenemos bastante aceptación con la hamburguesa, hacemos choripán, hacemos choriqueso, hacemos la hamburguesa en ese momento. Y algo que nos ha funcionado y trabajamos bastante es que en el momento hacemos un guiso diferente de conejo. En ese momento llevamos carne y empezamos a decirle a la gente que pruebe, que hacemos, pero eso nos hace despertar el aroma del conejo. Otra cosa que también nosotros estamos ahorita emprendiendo y trabajando en los mercados y hablamos de la economía solidaria y del comercio justo, pero realmente de la verdadera economía social que vamos a muchos lugares a trabajar con compañeros. ¿Y qué hacemos ahora? Consumimos los productos de los compañeros. Nos vamos y nos salimos ya de la línea comercial, finalmente aprovechamos un poco de costo, pero sabemos que es una satisfacción porque ahora vamos a los lugares y el compañero que lleva verdura, que lleva su lechuga, que lleva su calabaza, todo eso se lo compramos nosotros. Y en ocasiones también hemos llegado al trueque, que es una buena manera de colaborar. Bueno, entonces ya compramos la sal marina, compramos lo que ocupamos, todos los productos que nosotros ocupamos ya para hacer el procedimiento de nuestros guisos, inclusive parte de los embutidos, ya lo compramos con los compañeros en los mercados. Pero además nosotros hacemos la promoción, porque luego, oiga, ¿qué le pone? ¿Qué le echa? Pues mira, tenemos una sal de recaudo que es de un compañero que se llama Siva de Metate, viene de Guerrero y ahí ponemos la sal. La lechuga es de tal compañero y así nos vamos, ¿con qué hizo su salsa? Pues ahora trajo un compañero este chile y estamos mencionando los productos, pero haremos alianzas, estamos haciendo alianzas con los compañeros. ¿Y cuál es la alianza de nosotros? Tú exhibes mi producto, yo exhibo tu producto. En un mercado orgánico, en el mercado de los 100, trabajamos al lado de un compañero que él se dedica a la, a siembra las setas, bueno, hace la producción de setas y sin problema hacemos un conejo con setas. Y entonces el compañero somos felices porque la seta male, nosotros hacemos y decimos las setas son del compañero, ellos promocionan. Y vamos, vamos en esa línea, ¿sí? Vamos en esa línea de apoyar y hacemos una verdadera economía social que nosotros creemos que es una de las bases y que es una de las cosas que va a funcionar. Si nosotros vamos a los lugares a vender a esos mercados y no compramos productos de los compañeros y los llevamos a nuestras casas, no estamos promocionando el producto. Seríamos incongruentes en ir a un mercado y no comprarles nada, ni para nada. Entonces, y digo, trabajo en un mercado así de economía, de comercio justo y cuando me pregunten y que llegue a mi casa y me digan, oye, ¿dónde compraste tu jitomate? Lo compré en el súper o lo compré ahí en el mercado sobre ruedas, estamos siendo incongruentes. Y nosotros pensamos que si hacemos una buena labor entre todos los cooperativistas que hay, ya hay gente que han hecho la iniciativa de poner una tienda cooperativista o hacer esa cadena de producción. Nosotros somos también en esta parte y lo comentamos con, que ojalá también sea parte que hay, vemos compañeros que llegan luego a los mercados y de repente no venden o su producto no se vende por X cosa. Entonces, nosotros lo que hacemos es decimos, ¿sabes qué compañero? Yo compro. Y le invitamos a los demás compañeros a comprar. Eso nos ha funcionado porque, toco este punto, porque el comercializar la carne de conejo nos había costado trabajo. Mucha gente no tenemos la cultura, no lo conocemos y se nos hace difícil venderlo o esa parte. Entonces, los compañeros con nosotros siempre fueron muy solidarios y siempre iban y nos consumían a nosotros el producto. ¿Qué traes compañero esto? Se lo llevaban, lo estaban y ellos mismos nos promocionaron. Vayan y compren conejo con el señor conejo. A mí inclusive me pasa algo muy curioso que de repente ya se me olvidó que soy Ricardo y todo el mundo me conoce como Don Conejo. O como el señor conejo, algo que primero pues finalmente como que no me gustaba ahora, inclusive me ha servido como publicidad porque pues ha sido una parte de que nos conocen en los mercados. Ahí llegó el señor Don Conejo y eso nos obliga también a ofrecer los productos de una inmejorable calidad que tenemos que hacerlo, competir con otras cosas. Entonces, Granja Conejo Mixteco está trabajando ahorita en un mercado alternativo en Tlalpan, es un mercado local, uno de los primeros mercados de su tipo en Tlalpan. El compañero Oliver y la compañera Julia, dos jóvenes emprendedores, inician este proyecto, tienen dos años trabajando. Como todo hay que hacer una solitud, bueno yo pido con ellos la oportunidad de que me dejen vender en ese mercado alternativo y obviamente hay que cumplir una serie de requisitos y bueno, se va, me dan la oportunidad. Y Tlalpan para fue un mercado grandioso porque primero pues soy de Tlalpan y ahí fue un escaparate donde nosotros pudimos ofrecer el producto. Tuvo bastante aceptación y los compañeros fueron los que empezaron y Don Conejo y Don Conejo. Ellos hemos trabajado muy grandemente, un compañero ahí tiene contactos, trabaja en la FAO y nos hace el favor de invitarnos ahora en el encuentro de cadenas cortas agroalimentarias que organizan la ONU por medio de la FAO. Para nosotros fue una experiencia maravillosa, entre el producto a esa parte van otros compañeros, pero me sorprendió porque además en la parte de la degustación de la gastronomía ofrecieron el conejo y ofrecieron un pescado también orgánico que viene de Morelos. Vinieron compañeros de Brasil, de Costa Rica y hablamos exactamente de las cadenas agroalimentarias, de las cadenas cortas agroalimentarias. Esto pues nos da el impulso y nos da la cuestión de poder trabajar y de mejorar el servicio y nosotros como Conejo Mixteco nos estamos enfocando un poquito más a la cuestión de la gastronomía. Sin olvidarnos de la producción obviamente, pero ¿por qué la gastronomía? Porque tenemos alguna inquietud pero también tenemos algo que es difícil. Hablamos mucho de las cuestiones del conejo pero no hablamos realmente de promocionar el conejo, que tenemos muchas formas de consumirlo. Y si también nos enfocamos a ciertos lugares la gente no tiene ese abanico, no lo conoce, no lo va a conocer. Lo conocemos a las salidas a las carreteras, hay excelentes lugares o como día de campo o como un animal de casa que lo compro nada más o que lo consumo cuando voy al rancho o cuando voy a la salida de la carretera, mi conejito asado y hasta ahí. Y la gente nos pregunta después, ¿cómo cocina el conejo? Pues si cocinas pollo, cocinas arroz, ya conociste el conejo, consúmelo como cualquier carne. Es una carne tan noble que se puede consumir como cualquier guiso. No tenemos ningún problema, el caldo se consume igual como un consomé. Entonces nosotros nos hemos dado a la tarea y de trabajar en esa parte. La doctora Rosario Sandoval, un saludo por cierto, espero que nos escuche, si no, tomamos un saludo a la doctora. En Xochimilco, en un restaurante que se llama Chantico, hacen el Festival Viva México. Xochimilco es un festival bastante importante de gastronomía, de cultura de la parte de Xochimilco donde promueven mucho esa parte. Nos invitan, vamos con todo gusto y bueno, se nos abre también la parte de mucha gastronomía. Ahí hacemos una alianza con un compañero productor de cerveza de Tuyahualco que es Ara, una cerveza que se hace con amaranto. Y la introducimos nosotros, la trabajamos con los guisos de conejo. En muchos guisos de conejo yo no cocino con agua, cocino con cerveza. Cocinamos con cerveza y esa es la cerveza, ahí hacemos una alianza con otra cooperativa y promocionando su producto. Esa parte nos abre, nos invitan y nos vamos también a la escuela que está en el Estado de México, que es una escuela de gastronomía, a un evento que se llama El Cocinero del Año, que es la Escuela Coronado. Nos invitan allá a la cuestión de gastronomía y también vamos con los productos, con los gastrónomos, con los estudiantes. En la licencia de gastronomía es el reto porque hacen unos platillos excelentes pero ninguno tiene incluido el conejo. Lo saben cocinar, lo tienen pero no está dentro de la gastronomía. Entonces para nosotros ese es un reto, es un reto el decir que los estudiantes pues tomen como opción la carne de conejo. A través de las propiedades que ya nos es favor de comentarnos y que pues de alguna forma lo reiteramos, es una carne magra, es una carne de alto contenido en proteína. Pero además se nos hace un excelente alimento, una verdadera alternativa para comer, una carne diferente. Entonces vamos a la Escuela Coronado, ahí nos abren, ya participamos también en el claustro de Sor Juana. Ahora hemos tenido esa aceptación, pero ¿cuál es el reto? Que nos dicen, oiga, ¿qué guisos, qué otra cosa están ustedes haciendo en la parte de conejo? Tenemos conejo en salsa de tamarindo, tenemos el conejo ahumado, traemos conejo a la vainilla. También estamos introduciendo platillos, vamos a decirle un poco gourmet. ¿Para qué? Para que sea el abanico. Pero la idea de conejo misteco es que el conejo llegue a la mesa y pues ojalá pudiera llegar a la canasta básica. Para eso tenemos que trabajar mucho, pero sí estamos pensando que esa parte también llegue a la canasta básica. ¿Por qué nos importa también, o es una parte muy importante de nosotros el conejo? Nosotros somos de Tlalpan. Tlalpan es la ciudad o es la parte que se le quiso llamar o se le llamaba la ciudad de la salud. Pero estamos en la zona de hospitales. Cancerología, nutrición, rehabilitación. O sea, tenemos todos los hospitales en sí. Tenemos las universidades importantes, Universidad del Valle de México, tenemos la UNAM, tenemos toda esa parte de escuelas allá, en donde debe de ser la parte de la cultura para consumir la carne de conejo, con los estudiantes, con las escuelas. Entonces, nosotros tenemos que abocarnos que la ciudad de la salud o esa parte de hospitales también sepan que hay lugares ahí o que esté el lugar en Tlalpan, en el cual nosotros estamos trabajando para que Tlalpan sea un ícono de la cunicultura. Tenemos espacios, somos nueve pueblos originarios en Tlalpan. Un lugar donde apenas hace poco le dan otro, no, entonces rescata otro pueblo que es Chimalcoyoc. Y que ahora estamos inclusive preocupados por la cuestión de los constituyentes, ¿verdad? Porque son los pueblos, ¿con qué tratamiento nos van a dar? Pero bueno, vamos, somos pueblos y en los pueblos tenemos todavía parte de zona agrícola. Y es donde el conejo se consume mucho en los pueblos, se tiene que bajar a la ciudad el conejo. Entonces, en esta parte nosotros nos estamos abocando con los compañeros y todo eso, en nosotros meternos un poquito más a la gastronomía. Y abrir otros mercados para llevarle a la gente la carne de conejo, pero en diferentes formas. No nomás el conejo entero, ya nosotros lo estamos dando en una presentación. Y también sabemos de la importancia que es poner a la mano del consumidor un producto con la limpieza y con la calidad que debe de ser. Nosotros, bueno, como cooperativa, y es algo que me decías, ¿por qué también cooperativa? Porque la cooperativa, también tenemos acceso a los proyectos federales, a los recursos federales. Como cooperativa, podemos nosotros ya participar en el Instituto Nacional de Economía, el INAES, como proyecto. Nuestro proyecto está aprobado y a eso nos dan un apoyo para nosotros continuar y crecer en la cooperativa. Entonces, esa es otra de las ventajas, también ser cooperativa, que tenemos acceso a los programas o al dinero del gobierno federal, que es algo que también es como crecimiento. Bueno, entonces nosotros, gracias a esa parte, crecemos, tenemos nuestra maquinaria, ya empacamos al alto vacío, tenemos marca registrada, tenemos ya tabla nutricional. Estamos trabajando en una serie de cuestiones para que nosotros podamos entregar nuestro producto en esas condiciones de limpieza, de inocuidad, pero también de presentación, para también romper ese estigma de decir que un producto artesanal o un producto que viene de los pueblos o un producto que es de cooperativa no es de calidad y que no tiene presentaciones totalmente diferentes. Es otra de las cosas que trabajamos, ¿no? Porque hay mucha gente, ah, es cooperativa o es eso, y no tiene calidad o no tiene esa parte, ¿no? Y sabemos que hay cooperativas, y bueno, la historia nos puede decir que hay cooperativas y no hablemos de cooperativas grandes, pero en Tezuitrán Puebla hay unas cooperativas de hoteles, digo, sabemos del cooperativo y de la calidad de sus productos, nosotros lo tenemos que poner en marcha, no porque nuestro producto llegue a compañeros o comercio justo, le vamos a entregar un producto de mala calidad o en malas condiciones. Entonces, estamos trabajando en ese bloque de poder llegar con nuestros consumidores y también les damos nuestras páginas de Facebook, pedimos sus correos, porque si seguidos nos hablan o nos mandan correos, oiga, ¿cómo podemos preparar esto? ¿Cómo podemos preparar aquello? Con todo gusto les hacemos, queremos sacar un recetario, pero también queremos que ese recetario llegue con una calidad, queremos apoyarnos en la cuestión de algunos conicultores y en este caso a lo mejor de Zagarpa. ¿Por qué hablar de Zagarpa? Porque Zagarpa sería aquí lo más importante, porque vemos que se anuncia la carne de pescado, la carne de res, la carne de borrego, y nosotros hasta ahorita no hemos visto comerciales o en los lugares donde digan consume la carne de conejo, no hay, no lo hay. Y digo Zagarpa porque es a nivel nacional y es la empresa o bueno, la cuestión de gobierno que nos debe de dar el apoyo a la conicultura como una empresa y como una opción alimentaria. Entonces tenemos que sacar también un recetario que sea responsable, que sea avalado por una institución, para que la gente sepa que es una opción. Si nosotros como productores nos preparamos, nos comprometemos a hacer ese trabajo, vamos a tener una aceptación. Sabemos que el gobierno puede ser que le apueste a la conicultura o la impulsa, no sabemos. Uno de los problemas aquí en México, y lo acaba de pasar ahorita en el Congreso Internacional de la Carne, en donde fuimos, que por primera vez se pone el panel de conicultura, se habla de la carne de conejo ahí en este congreso, y sabemos que el 80% son producciones pequeñas. O sea, tenemos unas pocas granjas aquí que sean grandes, que son casi pequeñas las unidades de producción, y son mercados locales o muy pocas son las que se han ido a esa parte. Nosotros queremos trabajar sobre las rosticerías. Si vendemos el pollo rostizado, ¿por qué no vender el conejo rostizado? Que no nos hace falta, bueno, aquí es donde ya hablamos de los jóvenes cooperativistas o quieren decirles jóvenes emprendedores, que hay fuerza de trabajo que los jóvenes emprendedores tengan proyectos y que se unan a este trabajo. En la cuestión del conejo, pues tenemos que entrarle a ofrecerlo en otros lugares. Nosotros, nosotros, si hablo aquí en esta parte como empresa cooperativa y esa parte, sabemos que es un mercado bueno, pero no quisiéramos entrarle ahorita a centros comerciales, no quisiéramos entrarle a esa parte y sin tocar política sabemos cuáles muchas de las razones, pero bueno, nosotros hablamos de un comercio justo y responsable. Nosotros queremos que nuestro producto llegue directamente al consumidor y que ese precio que pueda ser comparado con otros compañeros, que realmente nos ayude a promocionar la cuestión de la conicultura. Si yo me voy a otra escala, hay una elevación de precio. Eso a lo mejor va a llegar en un momento cuando podamos tener los alcances o la producción que tiene la gente en reces o en borregos, pero bueno, ahorita hablamos de que nosotros también sabemos que la producción de conejo, hay algunos compañeros que lo han llevado como proyecto a Oaxaca, a la Sierra de Oaxaca, ha funcionado bien, lo han llevado a Hidalgo y la gente ha tenido la opción de tener pequeños animales, porque además otro de los graves problemas en el distrito y en muchos lugares es que los campos para el pastizaje de animales grandes se están acabando. Entonces son animales pequeños en donde muchas comunidades pueden tener una producción de carne, una carne muy saludable en poco espacio. Comentaste hace rato exactamente sobre la alimentación del conejo. La alimentación del conejo aquí en el DEF y en la mayoría de granjas, bueno, todos o la mayoría si utilizamos alimentos o pellets. Por la característica del conejo, el conejo es un animal nocturno, en su hábitat natural pues exactamente come forraje, come paja, o sea come muchas cosas, pero hablamos que nosotros tenemos el animal en cautiverio y además los animales no son de manada, algo muy cierto que tú decías, los animales, los conejos son muy solitarios, su mayor parte de vida es nocturna. Entonces también aquí, bueno, también tenemos la cuestión de los alimentos y les damos un pellet, que en un tiempo ese pellet, bueno, ya está libre de antibióticos y se cuida mucho la alimentación. El hablar aquí de un animal orgánico, de tener un conejo totalmente orgánico, inclusive hace poco hubo un congreso internacional de la carne aquí en la, bueno, fue un congreso de la carne a nivel internacional en la Autónoma Metropolitana Xochimilco, en donde nos habla de repensando en la ganadería y nos hacen una observación que por la característica del conejo, del conejo, perdón, por la cuestión de su alimentación orgánica no es algo así muy bueno, no es muy recomendable. Sin embargo, sí se puede hacer con la cuestión de apoyarnos en forrajes que nosotros produzcamos, nosotros en lo especial trabajamos con compañeros que la verdura que ya no ocupan cuando nos llevan a los mercados orgánicos, no la dan a nosotros. Hacemos esa parte y estamos ahorita en esa fase de también alimentar a nuestros conejos con esa parte de forraje. No nos podemos olvidar propiamente tampoco del pellet, porque el conejo necesita el pellet para poder rebajar sus dientes, eso es algo importante. Lo que sí les garantizamos y hacemos es que el conejo poco sufre de enfermedades, es un conejo que no lleva antibióticos, que no lleva ninguna cuestión para que crezca o con cuestión de nada. O sea, es un conejo que crece en forma natural, con su proceso natural, siguiendo las buenas prácticas que nos da ahora inclusive esa garpa en la cuestión de la parte para el sacrificio del animal y todo. Entonces, estamos siguiendo esas partes. Ahorita estamos pensando en la cuestión de la certificación de las granjas. Comenté hace rato que vemos que no hay granjas certificadas en la cuestión de conejo porque no hay manuales de buenas prácticas. Sin embargo, se está trabajando. Otro grave problema que tenemos es que no tenemos un rastro de calidad TIF. No tenemos un rastro TIF. Y si mal no tengo el dato, soy erróneo, ahí creo nada más dos rastros TIF en la República Mexicana. Dos rastros. Sabemos que bueno, llevar conejos a un rastro de muchos lugares, llevar 20, 30 conejitos, pues es algo. Pero si pudiéramos trabajar con rastros, que nos autoriza Luis de esa parte, que cumplan con el manual de buenas prácticas para poder garantizar ese producto. Eso sí se puede trabajar. Porque si hablamos de unidades de producción donde tuviéramos 20, 30 unidades de producción, no más de 1 o 2, 3 kilómetros o hasta 5 kilómetros, pues sabemos que un rastro TIF es bueno. Pero si de repente hablamos de unidades de producción que tenemos que trasladarnos 5 o 10 kilómetros para llegar a ese rastro y llevar 20 o 30 animalitos o 40, que es más o menos la producción que tienen las pequeñas granjitas, pues no es costeable. Pero tenemos que trabajar porque tenemos que ser responsables ahora con el medio ambiente con nuestros desechos, hacer compostas, por eso la piel se utiliza, se curte, los desechos de las vísceras. También tenemos que trabajar la sangre. Sabemos que la sangre no se puede ir al drenaje. Pero bueno, sabemos que son paqueras especies, pero sin eso no podemos nosotros quitar el dedo de renglón de apoyar a los compañeros que están iniciando, que están en eso, que tengamos buenas prácticas. Nuestras unidades de producción o granjas, muchas que están alrededor de la ciudad, también ya tenemos que trabajar con ecotecnias, con la captación de agua pluvial, con las cuestiones de las fotoceldas. O sea, tenemos una gama aquí de trabajo que es bien importante conocer y algo que es muy importante que nosotros tenemos que capacitarnos. Tenemos que capacitarnos en lo que estamos haciendo, desde nuestra producción, acudir a las universidades, a los compañeros, a los especialistas, a servicios social. O sea, tenemos una gama. Pero también saber que hay muchos apoyos, hay muchos apoyos que si la gente no sabemos bajar proyectos o no tenemos la claridad de los proyectos, tenemos que apoyarnos. Porque esa es una parte que nos hace falta a muchos productores. Y no no más hablo del conejo, hablamos de muchos productores. Nosotros vemos ahorita aquí con los compañeros que están haciendo un gran esfuerzo al poner un mercado justo. Y nos damos cuenta y la sorpresa que en el primer bloque llegan 50 productores. Y vemos que muchos traen una capacidad de trabajo bastante buena. Y ahí tenemos que apoyarnos nosotros con esos productores en hacer la promoción. Y lo que comentaba nosotros mismos, tenemos que promocionarnos en los otros lugares, pero también organizarnos de tal forma de que nosotros mismos seamos capaces de abrir nuestros propios espacios. De nuestros propios espacios porque aquí en el Distrito Federal pues estamos en manos de muchos líderes malos. Y digo malos porque cuando hablamos de mercados obreros y de tianguis, ni siquiera el gobierno, son muchos líderes los que están ahí, que no dejan entrar muchas veces ya al productor. Esos mercados ya ni siquiera son de productores, sabemos. Y aquí en el Distrito Federal hay demasiado productor. Mísquic, Milpalta, Tláhuac, Tlalpan, inclusive la Magdalena Contreras, todo hay mucho productor de hortaliza, de mucha hortaliza. Entonces es una parte ahora con la parte de las chinampas en Xochimilco tenemos muchos productores, necesitamos mercados. Y cómo nosotros podemos hacer esa cadena de mercados buscando nuestros propios espacios. Los espacios hay compañeros que nos hacen el favor de invitarnos, nos invitan. Y ahorita que estábamos platicando aquí con el compañero Modesti para no hacer una mala publicidad, otras cuestiones, luego nos quejamos, pero también tenemos que pensar que todo servicio tiene un costo. Es un costo que nosotros tenemos que también aprender que en este mercado justo y en esta parte hay muchas cosas que se invierten. Y para que la gente venga, nosotros tenemos que hacer publicidad, tenemos que invitarlos, tenemos que ofrecerles un buen servicio, una buena parte. Entonces, en la medida que nosotros nos vayamos organizando, vamos a ir creciendo. Entonces, ¿por qué comento toda esta parte? ¿Por qué es lo que nosotros necesitamos en la parte realmente de la conicultura? Yo ahora que he estado trabajando en algunos lugares, ya veo gente que trae su huevo, trae pollo, trae pavo, trae muchos productos y cuando nos hablan del conejo y vemos que nuestro mercado del conejo ha tenido mucha aceptación para la gente que viene de, bueno, son extranjeros, franceses, argentinos, españoles, y luego nos dicen, no, es que no encontramos su producto. Y la gente vemos que está asistiendo mucho a los mercados justos, tianguis o mercados orgánicos alternativos. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que hacer esa parte de trabajo. Y hacer nuestra red también es importante y ahorita que está aquí el compañero modesto, a mí cuando me invitan aquí a trabajar con su mercado, obviamente tuvimos contacto con los compañeros del autónomo de la Ciudad de México, el maestro que viene aquí, y me comentaron y me decían, oye, ¿por qué no proponemos una canasta básica orgánica? Y dicen, no, es que no sale mucho de costos. Y vemos que gastamos más de muchas cosas. ¿Por qué no tal vez proponer empezar a hacer algunas canastas básicas de los productos más representativos o que más pueda hacer la gente aquí? Comprarlos, ¿no? Y ofrecerlos a un buen precio. Y también ofrecer que esos productos les lleguen al consumidor en forma periódica. Porque hay mercados que nada más se hacen cada semana o cada 15 días. Hay gente que el servicio lo necesita diario o el producto lo quiere diario. Entonces, esa parte ¿por qué decimos? Porque luego de repente nosotros vamos y hacemos nuestra entrega del producto y me dicen, oiga, y ustedes tantaladas, no me puede traer lechuga, no me puede traer esto, no me puede traer esa parte. Entonces, eso yo creo que funcionaría bien. ¿Por qué nos funciona? Porque nosotros al ver que los compañeros empiezan a hacer su trabajo y nos recomendamos, pues dice, cuando alguien va al súper, dicen que va por una cosa y sale como por 20, ¿no? En los mercados de este tipo va haciendo lo mismo. Cuando la gente llega y ve los productos y los productos están siempre y cada ocho días, la gente se anima a venir cada ocho días. Cuando la gente llega y parece así, mentira, que falla uno o dos productos, siempre, ah, yo venía por ese producto y ya no regreso. Entonces, es algo que tenemos que nosotros trabajar en que los compañeros que estén con nosotros, que estemos trabajando en esta parte, nos sigamos apoyando. Entonces, para no salir también la cuestión del tema, hablamos de la cuestión de la conicultura. Pues estamos hablando de que nosotros tenemos todo este tipo de productos, los estamos ofreciendo también con entrega a domicilio. Estamos trabajando cada 15 días aquí en el mercado del ESME, en Antonio Caso, en el mercado orgánico de los 100 que se hace en Coyoacán, ahí en Miguel Ángel de Quevena, en el Centro Cultural, en el mercado de la Roma y los sábados estamos en el mercado alternativo en Casa de Cultura del Estado de México y a partir del 8 de mayo vamos a estar en el Bosque de Pedregal, en la Casa de Cultura de Tlalpa. ¿Teléfonos y correos electrónicos donde puedan localizarlos? Sí, mira, el teléfono es el 5540273683, servidores del celular, el de casa 58495549, el Facebook es Granja Cunícola Conejo Mixteco, ahí nos van a encontrar y cada ocho días subimos nuestras promociones en los lugares que nos van a localizar y en esta parte, en los dos servicios, bueno, en los tres lugares que le estamos dando esa parte, tenemos entrega a domicilio, así que ustedes nos hablan, nos mandan un mensaje, sin problema les llevamos el producto a domicilio. Pues muy bien, después de haber escuchado toda esta parte y antes de ir a escuchar un poquito de música, cosas importantes que se tocan, la alianza entre las cooperativas y sobre todo la solidaridad que se debe de dar. El otro punto es la promoción de productos y servicios que se está haciendo y la calidad y la competencia en un mundo globalizado, pero sabiendo que lo que tú estás entregando a tu semejante, a tu compañero, a tu amigo, al consumidor, es hecho, es algo bien hecho. Así es. Es algo de calidad, es algo hecho con conciencia, con conocimiento y que no vas a encontrar en ningún otro lado. Y la capacitación, que a pesar de que tú tengas ya un conocimiento, nunca puedes dejar de seguirte preparando, que eso es otro tema muy importante y que seguiremos platicando con nuestros compañeros de la cooperativa Conejo Mixteco y con nuestro compañero Ricardo Linares. Comentar nada más de manera rápida, antes de irnos, que el Tianguis de Comercio Justo y Solidario es una iniciativa del colectivo de cooperativas de la nueva central de trabajadores, en la cual estás participando varios compañeros y que no solamente es el Tianguis por el Tianguis, no solamente es venir y comprar productos o servicios, sino también es venir, intercambiar conocimiento, el poder convivir, el generar bloques, el poder sumar más cooperativas a la nueva central de trabajadores, que es uno de los objetivos primordiales. Y para eso, este próximo 16 de abril habrá talleres y habrá música también, actividades culturales, se estarán tocando los compañeros de la otra acústica después de las 2.30 de la tarde, ellos nos estarán delineando con algunas canciones y habrá un taller sobre nutrición y salud. Este taller se estará impartiendo de las 9 de la mañana a las 9.40, para aquellos que estén interesados, qué es la nutrición, como primer punto, como segundo punto, por qué es importante la nutrición, tercer punto, los alimentos en estos días y cuarto punto, el gluten, qué es y por qué evitarlo. Para todos aquellos que estén interesados en participar y sobre todo conocer los productos que se están ofertando en el Tianguis Comercio Justo y Solidario. Y bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para regresar al cuarto último bloque de este su programa Tejiendo Redes, transmitiendo desde Antonio Caso 45 de la Ciudad de México. Aprovechamos también para mandar un saludo a los compañeros de 94.1 Radio Turbina y 103.1 Generación Radio que nos están escuchando hacia la Sierra Norte de Puebla por Radio FM. Un cordial saludo a todos los compañeros en las divisiones que nos están escuchando y viendo en este momento y vamos a escuchar un poco de música. Buen provecho a aquellos que estén comiendo. Adelante compañero Héctor Pimentel, regresamos. ¿Sabes? Es que nadie salió a defender el petróleo a las calles. ¿Qué es lo que nos pasa? Yo creo que si tejiéramos la Red Unidos, sí podríamos cambiar nuestra realidad. Bueno, yo digo, ¿no? ¿Qué, qué, 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 qué? Muy picudo. Ok, cálmate, chamaco. ¿Qué, qué, 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 El rato y paso la vida probando, si tú me estoy enfermando, les voy a hacer, ¿verdad? Por favor, ya fuente, si me ha subido, me desgraciado el pato. ¡Anda, cuñao! ¡Ah, fue! ¡Ah, sí! ¿Así? Sí, bonito. ¿Así, bonito? ¡Gracias! ¡Apapa! ¡Apapa! ¡Para rogante, si me quiero! Espero que bien o no te. Porque soy un caballero. Porque tengo un poco azote. Pero pongo un poco de sombra para que te vea bien tu bote. Te perdono, porque eres bruto. Voy a decir una cosa. Voy a decir una cosa contigo. Yo no discuto. Te perdono, sé que es bruto. Te perdono, porque eres bruto. mi movimiento de la rosa además eres poco bien más chico de los dos ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ay, ay, ay! Ay, 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 ay! ¡Ay, ay! como una empresa más y como una fuente de trabajo y un objetivo que siempre ha sido primordial en la cuestión de Conejo Mixteco es poder ayudar a la gente vulnerable, a madres solteras que ahora es una parte muy importante pero gente que realmente necesita el trabajo estamos hablando de gente que inclusive nuestro producto nos lo pueden ayudar hasta con gente con discapacidad porque la venta nosotros nos pudiéramos enfocar en esa parte ayudar a la parte, como mediano plazo a largo plazo consolidarnos como una cooperativa que tengamos una producción estable y que podamos crear empleos en nuestra comunidad y continuo, repetirnos, consolidarnos como una cooperativa tenemos ejemplos de muchas cooperativas que están consolidadas a base de trabajo y a base de unidad esta unidad nos habla muy bien de la economía solidaria de muy buena economía solidaria y bueno, también nosotros pensamos que en este rubro poder llegar a ser una unión entre los conicultores que son cooperativistas para tener una fuerza llegar a ser una asociación fuerte que eso nos permita tener un bloque de trabajo y una presencia para poder nosotros garantizar un producto de calidad y que llegue a las personas y la otra parte que es muy importante nosotros queremos con otro compañero en la zona de Tlalpan hay una especie que es el teporingo o que fue una especie de teporingo, un conejito que estaba allá, que pues está allá en especie de extinción o casi en extinción y nosotros queremos trabajar con el proyecto de poder poblar nuevamente o poder hacer que el teporingo se reproduzca en la zona ¿por qué? porque bueno, pues es una parte que nos toma ahí como ícono y ir creciendo y llevar como ejemplo la parte de la conicultura o de esa parte del consumo de la carne de conejo a otros lugares que son vulnerables hay muchas partes en las sierras o en los lugares que están muy alejados que no tienen la forma aunque tenemos oportunamente en muchos lugares esos animales en forma silvestre pues yo creo que tenerlos en esa parte en cautiverio como tener una parte de consumo y de autoempleo sería bastante bueno es uno de los objetivos de granja cooperativa con el conejo mixteco nosotros a la vez estamos preocupados también por la cuestión del medio ambiente, la ecología y bueno, una de las formas de trabajar es por parte de asociación civil nosotros hace dos años a la par con el conejo mixteco formamos también una asociación civil que se llama Chitle Colibrí Chitle porque nosotros estamos ubicados ahí donde está el volcán de Chitle y Colibrí lo tomamos porque es un ave que siempre poliniza mucho es un ave muy inquieta que anda volando en toda esa parte y la asociación civil la dirigimos a cuestiones de ecotecnias y a cuestiones de proyectos agropecuarios productivos y nos enfocamos a lo que son huertos urbanos aquí en el Distrito Federal lo que son azoteas verdes pero nos vamos más encaminados es la cuestión de ecotecnias estamos muy preocupados por la cuestión del medio ambiente y queremos contribuir ¿cómo queremos contribuir? bueno, a la medida que la empresa Conejo Mixteco la cooperativa Conejo Mixteco vaya creciendo parte de esos fondos se vayan destinados a la asociación civil para poder llegar a comunidades y ayudar a personas con una cuestión para que se tome también como una base sino una base de decir ok, pues llegas a tener éxito somos una empresa ¿qué es lo que tenemos que llegar a ser una empresa? pues también tenemos que tener la base de poder crear otras pequeñas empresas pero ayudarlos y una forma de ayudar en una forma muy transparente que para mí se me hace muy justa y esa parte es por medio de una asociación civil en donde no se sigue ningún lucro no se sigue ninguna cuestión partidista ninguna cuestión política y donde bueno, sabemos que nuestros destinos del dinero que podamos ayudar va a llegar directamente a la gente y a las comunidades que lo necesiten esos son los objetivos de cooperativa Conejo Mixteco pues de antemano agradecer a nuestros compañeros que nos hayan acompañado que hayan compartido sus experiencias en este su programa Tejiendo Redes enviar un fraternal saludo a todos ustedes muy buen provecho y tiene además para despedir al programa algún mensaje que quisieras enviar a los compañeros cooperativistas y a los compañeros agremiados al Sindicato Mexicano de Electricistas Bueno, a los compañeros cooperativistas que sigamos trabajando que no perdamos las ganas de seguir creciendo como cooperativistas porque es una opción excelente para una economía solidaria pues a los compañeros del sindicato que estamos con ellos en su lucha les agradezco el espacio el esfuerzo que han hecho y felicitarlos por su gran labor y digo, su resistencia que ha sido un ejemplo yo creo que para muchos mexicanos que a pesar de tener muchas cosas en contra se han mantenido como un grupo como una unión y con la cuestión de trabajo una felicitación a todos a todos y el apoyo solidario de nosotros y ya nada más para despedir el programa una canción con la que se identifique la cooperativa Conejo Mixteco con la que se identifique Ricardo Linares Carranza y agradecerle su presencia y que despidas el programa Bueno, pues les mando un saludo a todos los compañeros que nos hicieron un favor de escucharnos un abrazo fraternal nos vamos a estar aquí con una canción que se llama Mezcalito que es de Lila Downs nosotros como cuestiones de que tenemos el Conejo Mixteco es una canción muy significativa de allá y nuevamente un agradecimiento a todos los compañeros que hacen posible esta emisión una experiencia bastante agradable y poder colaborar con ustedes y poder seguir visitándolos y en alguna ocasión poder hablar de otras cosas con ustedes un saludo y buenas tardes Muy buenas tardes buen provecho que viva el Sindicato Mexicano de Electricistas y que viva la economía social y solidaria y que viva la economía social 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 Gracias. 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 Te esperamos la próxima semana para seguir tejiendo redes y cambiar nuestro entorno. Hasta entonces.